El interno infantil perinatal es uno de los más importantes de la capital. Lamentablemente, hoy sus médicos denuncian que varios recién nacidos han muerto debido a que no recibieron oxígeno porque los ventiladores mecánicos están malogrados. Darle posibilidad de que los niños no mueran en el intento de sobrevivir porque faltan máquinas o porque éstas están deterioradas o porque éstas de repente se utilizan inadecuadamente. La advertencia, señor ministro, es que si usted no pone solución a esto que le estamos pidiendo porque somos los trabajadores, no somos externos, somos los trabajadores que vemos la situación día a día, los niños, ¿verdad? Ahora son tres, cuatro niños, cinco niños que vienen a la maternidad buscando atención, que tenemos que atenderlos, resuelva, porque si no más niños en su responsabilidad ya no van a sobrevivir, señor ministro. Desde los exteriores del Instituto Nacional Materno Perinatal podemos reportar que diferentes profesionales de la salud están realizando una protesta pacífica solicitando que el Ministerio de Salud intervenga y denunciando que muchas veces trabajan en precariedad. Reportan que el 70% de las madres que dan a luz en la maternidad de Lima tienen anemia y que el hospital no cuenta con medicamentos para atenderlas. La muchacha está que se priva del dolor como ustedes ven ahorita y no nos atiende y desde ayer de la una de la tarde hemos estado acá. ¿De qué parte vienen? Nosotros venimos de Marieta y San Juan de Urigancho, por Cantorrey. Si no reciben este surfactante los niños mueren, fallecen. Este surfactante nuevamente está faltando. Miren, qué casualidad, una segunda protesta y no lo hay. ¿Y cuánto cuesta? Mil doscientos, mil quinientos soles. Imposible para que lo pueda adquirir la madre de bajos recursos que vienen a nuestra institución a atenderse y que el 99% son del seguro integral de salud. Cabe mencionar que este centro recibe a muchas madres de escasos recursos. Este es un hospital que es bien necesario para la salud, sobre todo de las madres. Yo, por ejemplo, he tenido a mi hija que está con 40 semanas de gestación ya, es primeriza. Los trabajadores necesitamos nuestro uniforme, necesitamos nuestro calzado. El que tenemos acá lo hemos comprado nosotros. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de entregar este instrumento para trabajar, es indumentaria. Solicitan la compra de ventiladores mecánicos para ampliar el área UCI. Además, esperan el urgente pronunciamiento del Ministerio de Salud. Hay un mal manejo en esta institución, ¿no?, a cargo del director Félix Dacio Ayala. Entonces, nosotros ya hemos emplazado al ministro y hasta la fecha no nos soluciona. Por eso quisiéramos, de repente, que el primer ministro solucione este asunto que es de vital importancia. Hasta el cierre de este informe, la dirección del hospital no se pronunció sobre estas demandas de los trabajadores. Las graves acusaciones hechas anoche.